Es un honor escuchar de usted misma la experiencia sacrificada que tuvo en el 60, en el 70, cuando Pauva era otra. En gratitud, en honor por la cultura y por la identidad, quiero hacer este brindis en honor a la doctora Juchari Solís, hija predilecta de la provincia de Laura. Salud.